Desde 1977 las palizas y violaciones fueron la rutina de Elizabeth, que por aquel entonces tenía solo 11 años. Todavía no hay una violación con Coito, pero Joseph empieza a fantasear como él mismo lo llamaría posteriormente el fruto prohibido. Combinaba tocamientos con detalles, como dejar revistas pornográficas a lo largo de la casa a modo de insinuación con su propia hija. Así pasaron los años y Elizabeth sufría cada vez más y más abusos en silencio. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenegrosas. Hoy vengo a hablar de un caso bastante terrible que fue descubierto en el año 2008 en Austria y que congojó a toda la sociedad austriaca. Es el caso Filch, que aunque a vosotros no os suene de nada, sí que es cierto que a lo mejor el apodo que se le puso a Joseph Filch, el causante de todos esos crímenes, seguramente sí recordaréis qué caso es. Este apodo sería el monstruo de Astetén. También dividiré este vídeo en dos, es decir, tendrá parte 1 y parte 2, esta indudablemente es la primera. Es un poco largo, me ha quedado un poquito largo el vídeo y sinceramente pues he considerado que es mejor hacerlo en dos vídeos. Y lo subiré uno tras otro, es decir, uno hoy, que lo estaréis viendo hoy, y otro lo subiré mañana, es decir, al día siguiente. Creo que así está bien porque así os da tiempo a ver una parte y la otra no queda demasiado alejada en el tiempo y no os corta demasiado. Cuando aparezca la segunda parte y la suba, pues os la dejaré en la cajita de comentarios y en la cajita de descripción para que pinchéis y vayáis a verla directamente. Si os gusta este vídeo, dad un buen like, comentad en lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros, indudablemente. Dicho todo esto, comencemos. El caso Filch se denomina los crímenes perpetrados por el arquitecto austríaco Josef Filch, quien contaba con 74 años cuando se descubrieron los hechos de los que fueron víctimas su hija Elisabeth Filch, nacida el 6 de abril de 1966, y los siete hijos-nietos que tuvo con ella. Josef los mantuvo encerrados en un sótano zulo subterráneo durante un total de 24 años, desde 1984 hasta 2008. Los delitos comenzaron con el abuso sexual de Elisabeth desde la edad de 11 años y continuaron a lo largo de todo su cautiverio en que la mantuvo. Los cálculos de los investigadores indicaron que Filch violó unas 3.000 veces aproximadamente a su hija durante el cautiverio a la que la sometió. Durante dicho cautiverio dio a luz a siete hijos, dos de ellos gemenos, uno de los cuales murió poco después de nacer, y fue incinerado por su propio progenito. Antes de hablar del caso propiamente dicho, hablemos de Josef Filch y de su vida previa a los años de calvario que hizo sufrir a su propia hija. Creo que eso también nos va a poner un poco en situación de lo que vendría justo después. Creo que en cuanto vayáis escuchando vais a entender a lo que me estoy refiriendo. Astetén, una ciudad de Austria, fue la ciudad que vio nacer, crecer y cometer las más macabras aberraciones a Josef Filch. Desde el 9 de abril de 1935, esta pequeña población fue testigo de cómo su infancia se convertía en un infierno. Con menos de diez años, vio cómo su país aprobaba con más del 95% de los votos de la población adherirse al Tercer Reich. Su padre se marchó hasta la frontera con Rusia para luchar durante la Segunda Guerra Mundial antes de ser apresado por el bando soviético. Según relata el profesor de criminología David Wilson, experto en el caso del monstruo austriaco, la madre fue detenida por discrepancias con el régimen, dejando al niño solo y en un orfanato durante varios meses. Aunque previamente no lo había cuidado mucho mejor ni tampoco atendido demasiado. Siempre que existía algún bombardeo, ella no se preocupaba de su hijo y lo solía dejar con alguno de sus vecinos y jamás lo llevó a un búnker para protegerlo ni proteger su vida. Con lo cual, anteriormente tampoco es que estuviera demasiado cuidado. Según su propio testimonio, Filch, su madre, acabó echando de su casa a su padre cuando él tenía aproximadamente unos cuatro años, ya que el padre le había engañado en varias ocasiones y sufría toda clase de maltratos y abusos físicos por parte de su madre. A quien, en su vejez, también llegó a encerrar a modo de venganza. Al terminar la guerra, la madre de Joseph se volvió más irascible que nunca, maltratando constantemente a su hijo, al que insultaba con frecuencia. Cuenta Wilson en un documental de la cadena Crime Investigation Network. Como el propio Filch aseguraría a su psiquiatra en 2008, su madre no paraba de recordarle que el único motivo por el que había tenido un hijo era para demostrarle a su marido que ella realmente no era estéril, y no por el hecho de querer tener un hijo propiamente dicho. Aquel mártir infantil, provocado en parte por ser el único vástago de la familia, llevó a ambos a construir una relación tormentosa de amor-odio. Según algunos de los informes psiquiátricos elaborados para el juicio que tuvo tras descubrir todo lo que le hizo a su hija, informaron que Filch temía a su madre más que nada en el mundo. Los continuos insultos que ésta le profería como pudieran ser satán, inútil y criminal, y las absurdas prohibiciones a las que lo sometía, ya que no podía practicar deporte ni tener amigos, por ejemplo. Llevaron al joven Joseph a desarrollar una personalidad fría y violenta, bajo una apariencia tranquila y serena. De hecho, acudió al colegio y fue muy buen alumno, aunque le llevase dos años al resto de sus compañeros. A los 15 años, Joseph se revela por fin contra su mano. Se enfrenta a ella y empieza a cambiar su comportamiento social. Años de abusos, combinado con extrañas normas sociales, convirtieron la adolescencia del joven en la de una social. Poco a poco se convirtió en un mirón al que le gustaba asomarse a las ventanas de los vecinos y escuchar mientras éstos mantenían relaciones sexuales. Antes de la mayoría de edad, Joseph se marcha a Linz, una ciudad austríaca industrial a varios kilómetros de su pueblo natal. Acababa de terminar los estudios de ingeniería y era la ciudad propicia para encontrar un empleo. Allí conoció a la que sería su mujer Rosmarie, cuando ésta tenía apenas unos 16 años. Consiguió un empleo, se casó con Rosmarie y empezó a formar una familia. Tuvo dos hijas y un hijo al poco de contraer matrimonio, aunque a lo largo del tiempo llegó a tener siete hijos con Rosmarie, entre ellos Elisa, y rápidamente se convirtió en un miembro muy respetable de la sociedad. Los primeros años de matrimonio estuvieron viviendo en casa de los padres de Rosmarie. Todo ello lo echó a la borda en 1967. Encontró a una madre joven que salía del trabajo. La persiguió de manera rezagada durante todo el camino hasta su casa, donde esperó hasta que se hiciera de noche. Cuando oscureció y todo el barrio se quedó dormido, forzó su entrada dentro del domicilio hasta la habitación de la mujer, que dormía junto a la cuna donde también descansaba su bebé. Allí, apenas a un metro de la criatura, la violó brutalmente. La víctima de entonces, ahora una enfermera jubilada, ha rememorado cómo se despertó aquella noche de octubre cuando alguien tiraba de la colcha de su cama. Pensé que se trataba de mi marido que había vuelto, pero era Filch, que había penetrado en la casa por la ventana de la cocina y empuñaba un cuchillo. Me dijo que si gritaba me mataría. Después de que la mujer impusiera una denuncia ante la policía austríaca, Filch fue detenido y condenado a 18 meses de cárcel. Al salir de prisión, Joseph decidió mudarse con su familia de vuelta a su pueblo natal, donde nadie sabía de su pasado en prisión. Estudió mecánica y tecnología electrónica. Va a ser primordial para convertir el sótano de su casa en un zulo, donde encerrar secretamente a su hija Elizabeth años más tarde. También trabajó como electricista, director de una empresa que fabricaba hormigón y como representante de una factoría danesa de construcción de tubos de hormigón. Vivió en Luxemburgo y Ghana. Además, su familia arrendaba un hospedaje con 300 plazas en el lago Montse para ganar dinero. Se jubiló cuando cumplió los 70 años. Pero antes del secuestro y el abuso sexual de su hija Elizabeth por más de dos décadas, Filch había practicado con su madre también. Durante las largas conversaciones que mantuvo con su psiquiatra, al de Heidkastner, el austríaco, confesó haber devuelto con creces los maltratos a los que había sido sometido por su progenitora. Pasó de ser víctima a verdugo, vejándola hasta que ésta murió en 1980, Un año antes de cometer la violación de Lynch, nació Elizabeth Fritz, la cuarta hija de Joseph y con la que guardaba una relación especial desde un principio. En el documental de Sey, una amiga de la infancia de Elizabeth explica que ella era una niña tremendamente adorable. No obstante, recuerda que había algo en la familia. A veces no lo sabes, pero lo sientes, relata. Concretamente sobre las relaciones entre la niña y su padre, la amiga recuerda que, mientras ella era muy calmada, Joseph no lo era tanto. Cuando lo vi por primera vez, noté que no era un buen hombre. Un gesto en la cara impasible, los ojos siniestros y la sonrisa. La amabilidad explica. Desde 1977, las palizas y violaciones fueron la rutina de Elizabeth, que por aquel entonces tenía solo 11 años. Todavía no hay una violación con coito, pero Joseph empieza a fantasear como él mismo lo llamaría posteriormente, el fruto prohibido. Combinaba tocamientos con detalles, como dejar revistas pornográficas a lo largo de la casa a modo de insinuación con su propia hija. Así pasaron los años y Elizabeth sufría cada vez más. Y más abusos en silencio. Después de terminar el bachillerato a los 15 años, Elizabeth hizo un curso para convertirse en camanera. Su idea principal era poderse ir de casa. Lo antes posible. Y la mejor manera era encontrando un trabajo. Y siendo camarera, le sería muy fácil encontrar un trabajo pronto. Y así ganar dinero. En enero de 1983, se escapó de casa y se escondió en Viena con una amiga del trabajo. La policía la encontró a las tres semanas y la devolvió a sus padres. Retomó el curso de camarera, lo terminó a mediados de 1984 y le ofrecieron un trabajo en la cercana ciudad de Nils. En agosto de 1984, tras haber terminado el curso y con la oferta de trabajo, la hija pequeña de los Fields decide plantarse. Se enfrenta a su padre, le comunica que ha decidido marcharse de casa, le recrimina los abusos durante los últimos años y la asegura que se muda a casa de una de sus hermanas mayores. Todas ellas ya emancipadas. Aquí comienza la verdadera tortura. El miedo se apodera del padre, que además del terror a que pudiera revelar lo que había sucedido bajo el techo de la casa de Ascending, podría perderla para siempre. Así, el 29 de agosto, cuando Rosemary está fuera de casa, Joseph le pide que la ayude con algunos trabajos del sol. En un momento de descuido, Joseph sorprende a su hija con un trapo de cloroform. La duerme y la lleva a rastras hasta el sótano, donde la mantuvo presa durante más de dos décadas sin que nadie lo supiera. Los dos primeros días la mantuvo esposada y hasta los nueve meses siguientes la retuvo atada para evitar que ella se escapase. No contento con eso, la recluyó en una sola estancia durante unos nueve años aproximadamente. Después construyó más habitaciones en el sótano y allí la violaba de forma sistemática sin ningún tipo de malestar por ello. Lo que nadie sabía es que, en 1984, además de sus conocimientos de ingeniería, Joseph Fitz se había apuntado a cursos de formación sobre electricidad y durante los últimos diez años había realizado reformas en su casa de dos plantas del centro de Amstelden. Mientras todos pensaban que estaba cambiando el tejado, estuvo construyendo minuciosamente un pequeño apartamento subterráneo de unos 80 metros cuadrados con unos 170 centímetros de alto. Un espacio al que se accedía por un pasillo bastante angosto a través de una puerta de hormigón de unos 300 kilos que se abría con un código que solo conocía el patriarca familiar. Después de la desaparición de Elizabeth, Rosemary presentó una denuncia por su desaparición. Joseph se trasladó a un pueblo a 15 kilómetros de Asteten para enviar una corta en nombre de Elizabeth, la cual había sido obligada a escribir dicha carta y en la que supuestamente confesaba haberse marchado a una secta y en la que pedía a sus padres que no salieran en su búsqueda. Casi un mes después, Joseph Fields entregó a la policía dicha carta, la primera de las que había obligado a Elizabeth a escribir mientras estaba cautiva. Una vez la joven estuvo encerrada, atada y sometida en el zulo, Joseph comenzó a violarla indiscriminadamente durante cuatro años hasta que tuvo su primera hija. Krestling nació en 1988 y le siguió Stephen solo un año después. Ambos llegaron al mundo en el propio sótano, sin ayuda médica y solo con los propios medios con los que disponía la joven para atenderse a sí misma, es decir, unas tijeras y unas toallas. No había mucho más. Las violaciones no cesaron mientras Joseph mantenía una estricta presión sobre su segunda familia. Les instaló una televisión para que pudieran tener una noción del mundo real mientras se criaban en el zulo. Les enseñaba fotografías de personas cenando en restaurantes y les castigaba cortándoles la luz durante días o negándoles comida cuando algo le molestaba. En 1992 nace Nisa, la tercera hija, fruto de las violaciones a Nisa y lo hace con una enfermedad que le afectaba el corazón, lo que hace imposible que pasase su infancia en el zulo. Por ello, el padre se las ingenia con un nuevo plan. Deja a Nisa en una cuna abandonada en la misma calle donde reside la familia, junto a una supuesta nota de la madre de la criatura en la que le pide que se hagan cargo del niño por su dura y compleja enfermedad. Así, Joseph fue capaz de criar a la pequeña al margen de sus dos hermanos en la parte de arriba de la casa y junto a su mujer y abuela de Nisa Rosmarie. Una jugada que repitió con Mónica que nació al año siguiente. No obstante, las complicaciones llegaron con Alexander y Mishael, dos gemelos que nacieron en 1997. Mishael llegó al mundo con una complicada enfermedad que no pudo superar, falleciendo en apenas dos días después de haber nacido. La solución de Joseph fue incinerarlo en el horno de la casa. Alucinante. Tanto Alexander como Mónica pasaron a vivir junto a Lisa y sus abuelos por increíble que esto llegase a parecer. No obstante, algunos vecinos empezaron a sospechar de que Elizabeth dejara un total de hasta tres niños en la puerta de la casa de sus padres. Sobre todo después de supuestamente rechazarles para siempre una carta. Una situación en la que los antecedentes de Finch podrían haber resultado cruciales de no ser por un pequeño detalle que era que en la legislación austríaca cualquier registro penal desaparece a los 15 años de cometerse el delito y estos años habían pasado ya con creces. Como si no hubiese ocurrido nada y Finch no hubiese cometido ningún delito, Félix fue el último en nacer y como sus hermanos más mayores le tocó pasar su infancia en el sotra. Todos ellos vivían detrás de unos estantes y algunas partes de las celdas no tenían más de un metro setenta de altura como ya habíamos comentado. Los tres hijos que permanecieron junto a su madre fueron frecuentemente utilizados para coccionar a la mujer a acceder a mantener relaciones con su padre. Tras el nacimiento del cuarto hijo en 1994 Félix permitió la ampliación de la prisión pero obligó a Elizabeth y a sus hijos a trabajar durante años excavando la tierra con sus propias manos. La comida se podía guardar en un frigorífico y cocinar o calentar en placas térmicas aunque como ya comenté a veces Félix se negaba a entregarles comida durante días para castigarlos. Elizabeth enseñó a los niños a leer y a escribir ya que también supieran algo de historia. El motivo de que algunos fueran llevados al exterior y otros no fue según el propio Félix que todos los que vivieron en la superficie eran los que más lloraban y peor se adaptaban a la vida en el sótano o que tenían algún tipo de problema y por lo tanto decidió llevarlos a la superficie y cuidarlos con su mujer. Ninguno de los encerrados vería la luz del sol durante todos esos años y en el caso de los tres hijos que permanecieron junto a su madre no llegaron a hacerlo hasta ser liberados permaneciendo en condiciones de privación y sufriendo abusos verbales y físicos. Indudablemente los hijos de arriba corrieron mejor suerte que los de abajo pero Félix ejercía una disciplina feroz sobre todos ellos. Era un déspota cuando entraba en una habitación todos los niños se callaban y se quedaban quietos incluso si estaban jugando. Se sentía el miedo que todos tenían a los castigos comenta Christy hermana de la esposa de Félix. Félix bajaba cada mañana al sótano a las nueve. Decía que estaba trabajando en planos de máquinas que vendía a una empresa comenta Christy. A mi hermana Rosy le tenía prohibido bajar allí ni siquiera le estaba permitido llevarle café. A veces también pasaba la noche en el sótano. Ahora sabemos por qué. Los dos hermanos mayores Christy y Stephen sufrían enfermedades constantemente producto de la delicadeza de su sistema inmunológico. Ambos pasaron hasta los 19 años en una habitación de 80 metros cuadrados escondida detrás de una estantería y sin recibir luz sola. Sus cuerpos eran particularmente débiles y el sábado 19 de abril de 2008 Kirsten la hija mayor que para la que entonces cuenta con unos 20 años de edad aproximadamente necesita con urgencia que la examine un médico ya que su cuerpo se llegó a resentir hasta tal punto que comenzó a dar señales de un fallo multiorgánico. Fields en un principio se niega llevarla al hospital pero la gravedad de la situación ejerce tanta presión y tras las peticiones de su hija que al final cede y acepta llevarla al hospital no sin antes hacer escribir a Elizabeth una de esas notas en las que hagan pensar a quienes la examinen que su madre se esconde en paradero desconocido por favor atiéndanla y no me busquen al llegar al hospital el cuadro clínico que presenta la joven llama poderosamente la atención de los médicos que realizan una primera observación con una grave deficiencia de vitamina D puesto que no estuvo expuesta jamás a la luz natural del sol los médicos acabaron induciendo a la joven a un coma y encontraron la nota que había dejado la madre acaban preguntando a Joseph sobre su hija Fields da a largas o paradero de la madre argumentando que es una hija víscola y que no ha sabido nada de ella desde hace unos 24 años aproximadamente el gobernador del distrito de Abstenten Hans Herse Ginze autoriza al doctor Albert Reiter a hacer un llamamiento de difusión nacional por televisión buscando a la madre que podría incluso haber incurrido en una negligencia penal ofreciéndole garantías de absoluta descripción Fields está atrapado no sabe cómo salir de aquel atolladero en el que se ve inverso las autoridades no se conforman como sus vecinos con el argumento de la hija que les ha abandonado a la que es inútil intentar buscar una semana más tarde padre e hija que salió por primera vez de aquel agujero tras 24 años se dirigen a donde está ingresada Christian al llegar allí este no se separa de ella en ningún instante Elizabeth parece anulada y mucho más avejentada que la edad que dice tener al presentar todo el cabello blanquecino en aquel momento Elizabeth tiene 42 años los médicos avisaron a los detectives que Joseph y Elizabeth estaban en el hospital la policía los detuvo y los llevó a una comisaría para interrogarlos al principio Elizabeth no le dijo nada a la policía hasta que le prometieron que no tendría que volver a ver a su padre nunca más durante las dos horas siguientes contó la historia de sus 24 años de cautiverio no dejó de repetir en voz baja nadie va a creer lo que me ha pasado nadie va a creer Elizabeth contó a la policía que Fields la violaba y la obligaba a ver vídeos pornográficos que le hacía representar con él delante de sus hijos para humillar dicho tras contar esta parte de la historia dejaré aquí la historia y esta será la primera parte del vídeo la segunda parte como ya he comentado la subiré mañana espero que este vídeo os haya gustado mucho si queréis comentar cualquier cosa de lo que hemos comentado hasta el día de hoy de este caso es decir en este vídeo indudablemente se entiende podéis dejarlo en la cajita de comentarios como ya he avisado como ya he avisado dejaré la segunda parte tanto en la cajita de descripción como en un comentario cuando ya suba dicho vídeo muchas gracias por todo y hasta la próxima